Si no me canterías, no te cantería a ti, que si no me canterías, no te cantería a ti. Cantelo, cantéame, canterías. 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 Cantelo, cantéama, canterías. ¡Cantelo! ¡Cantelame! ¡Cantelé yo! ¡Cantelo! ¡Cantelame! ¡Cantelé yo! ¡Cantelo! 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 Canterá, canterá, canterá. Canterá, canterá, canterá. Todas las puertas cerradas, todas perdidas. Todas las puertas cerradas, todas perdidas. Todas las calles ajenas, sonidas, todas sombrías. ¿Para qué picar la piedra cantero si está dormida? ¡Gracias!